Lo antes posible y llegar a él lo antes posible en una situación extrema e inédita. Y digo extrema porque, en primer lugar, estamos hablando de una situación que se tiene en un ámbito bastante inaccesible. Eso es lo primero que dificulta. Ha habido que hacer, como bien saben ustedes, incluso caminos para poder acceder a ese lugar. Extrema también por la circunstancia del lugar donde Yulen desgraciadamente cayó por accidente. Estamos hablando de un pozo de unas dimensiones similares, para que nos hagamos toda una idea, a la Giralda de Sevilla. Estamos hablando de una caída desde la punta de la Giralda hasta su base por parte de un pequeño de dos años. Y eso, sin duda, es una situación extrema. Extrema también por la urgencia, lógicamente, de intentar llegar a él lo antes posible y llegar a él de la manera más delicada posible, sin generarle ningún daño añadido a lo que haya podido soportar en esa caída, insisto, como la Giralda de Sevilla. Y, por tanto, en ese sentido, todos los trabajos que se han venido realizando por parte de todas las administraciones públicas y coordinados por el excepcional equipo humano y técnico, capitaneado como portavoz, como bien conocen ustedes ya, Ángel, pues siempre se ha tenido esa idea básica en la cabeza, que todo el diseño y todo el trabajo estaba en llegar lo antes posible a Yulen, en una situación extrema y con la delicadeza suficiente como para no dañar más de lo que se haya podido dañar ya por la propia caída el pequeño. Y, por tanto, en ese momento nos encontramos. Nos encontramos, además, con una magnitud de trabajo impresionante. Estamos hablando que se han movido más de 40.000 toneladas en estos días, en estos pocos días. Una magnitud de trabajo que significa que en cualquier circunstancia, en una circunstancia normal, de trabajos parecidos al que pueden estar realizando nuestros técnicos, nuestras trabajadoras y trabajadores, con toda la asistencia que conlleva, pues se tardarían meses, y no solo meses, sino además también con todos los trabajos previos de lo que tiene que ver con la geología y con la disposición del terreno, que en este caso también es extremadamente dificultoso, puesto que lo que nos explican y nos han explicado hoy catedráticos de la Universidad de Geología, expertos en geología, pues que se da la circunstancia, además, que es un lugar, pues bastante, digamos, que no es uniforme, las fetas no son uniformes, y por tanto, también se añade una dificultad más a su dureza, también a la variabilidad de la disposición de la propia roca. En definitiva, como les digo, una situación bastante extrema. Les he dicho antes, y he querido señalar a Ángel, porque en él se simboliza, detrás de él, se simboliza el trabajo de muchos hombres y mujeres que, de manera denostada, de manera, yo creo que impresionante, están, como bien saben ustedes, 24 horas sin descanso en hacer lo que les decía al principio, que es lo fundamental de todos nosotros, el afán de todos nosotros, llegar a Yulen lo antes posible en una situación extrema e inédita, y lo hacen, digo, con un equipo excepcional, es un equipo excepcional, no solo técnicamente, que lo es, preguntaba a todos los técnicos con los que me he reunido hoy si falta algo, si echan de menos algún medio, si echan de menos algún equipo que nos facilitara todo lo que se ha venido haciendo y lo que queda por hacer. Y no es así, o sea, todo lo que está o se necesita está aquí, está aquí en Totalán, y no solo la capacidad humana, sino también la capacidad técnica, y eso también es muy importante que lo sepamos. Insisto que todos los trabajos se han realizado basándonos fundamentalmente en llegar lo antes posible y de manera delicada a Yulen, o sea, no generando ningún tipo de trabajo que pudiera dañar al pequeño. Y digo que simbolizo en todos ellos, en todos los equipos humanos que han venido trabajando y he querido personalmente darle las gracias a todos. Quiero englobar a algunos de ellos. En primer lugar, a los bomberos de Málaga. Los bomberos de Málaga fueron las primeras personas que llegaron, las primeras personas que actuaron y las primeras que facilitaron el primer conocimiento de las dimensiones y profundidad del pozo donde Yulen cayó. En segundo lugar también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía que nos da toda la cobertura necesaria para la tranquilidad y el trabajo de los equipos que vienen realizando su labor. También, cómo no, a la empresa pública AUNOSA y a los mineros de Asturias que están aquí esperando a realizar su tarea y su trabajo. A la Junta de Andalucía, como bien saben ustedes, llevan desde el primer momento el 112 de emergencias con nosotros, con todos nosotros, con todos ustedes, desde el primer instante. La Junta de Andalucía ha estado siempre al frente y codo con codo dentro del equipo técnico en cuáles han sido todas y cada una de las decisiones que se han ido tomando. Y luego las empresas privadas. Las empresas privadas que son muchas, tardarían en relatarlas todas, lo haremos, en algún momento determinado lo haremos y lo agradeceremos públicamente a todas y cada una de ellas. Porque de manera absolutamente desinteresada, sin preguntar absolutamente nada, simplemente cómo puedo ayudar, qué necesitáis de mí, pues se han puesto a disposición de Ángel, del equipo técnico, para acometer esta obra, insisto, extraordinaria en sus dimensiones y en sus dificultades. Y, como no, por último, me gustaría señalar al pueblo, al municipio de Totalán, a los vecinos y a las vecinas que acogen no solo al equipo técnico, sino que acogen en sus propias casas a la familia, que es la que más calor, ayuda y apoyo necesita, y que, bueno, pues creo que también merece señalarlo y dar las gracias públicamente. Habrá muchos más, las psicólogas y psicólogos que están permanentemente con la familia. En definitiva, todo aquel que está actuando, todas las administraciones públicas, los medios privados, las capacidades técnicas, los ingenieros, los geólogos, todo el mundo, intentando hacer lo que les decía, llegar a Yulen lo antes posible en una situación extrema e inédita. Por último, les pediría y les rogaría una última cosa. Los equipos técnicos están trabajando bajo esta presión, bajo una presión fuerte, que es encontrar a un niño de dos años lo antes posible. Yo les rogaría a todo el mundo, y especialmente a ustedes, he empezado agradeciéndoles su labor, pero les pediría y les rogaría que hay equipos que tienen que actuar bajo esa presión, que ya es suficientemente grande, es una presión suficientemente dura, como para que ninguno de nosotros le añadamos alguna más. Por tanto, para la tranquilidad y el abordaje del trabajo que tienen que realizar tanto los ingenieros, los técnicos, los geólogos, y especialmente los mineros también de Asturias, yo les rogaría que todos pensáramos en el bien que a todos nosotros nos concita aquí, y es darle paz, tranquilidad, y sobre todo que puedan estar concentrados, bien concentrados, en la tarea y el trabajo que deben de hacer. Yo, sin más, le voy a dejar a Ángel que comente algunos aspectos técnicos al respecto de lo que se viene ronando. ¿Te puede sentarse en el centro? No, échate para acá. Buenas tardes, delegados, delegada. A las dos y media de la madrugada, de la noche anterior, lógicamente, se comenzó con la operación de encamisado de la galería vertical, y a las seis y cuarto, cuando se llevaban introducidos 42 metros de tubería, aparecieron unas importantes discontinuidades en las paredes de la galería vertical, y que estas discontinuidades o irregularidades son completamente habituales en este tipo de perforación y en esta tipología de materiales geológicos en donde nos encontramos. Y estas discontinuidades impidieron que la operación de encamisado pudiera continuar tal y como la estábamos realizando. Por lo que la solución que se adoptó era volver a reperforar y reperfilar, que reperfilar es simplemente proceder otra vez a perforar el propio tubo de las paredes de la galería vertical. Esta actividad de reperfilado son habituales en este tipo de trabajos, pero como el tiempo es un factor clave en el conjunto de la operación de rescate de Yulen, se decidió que inmediatamente después de la primera perforación se introdujera el encamisado para perder el menor tiempo posible. Por tanto, en este momento se está procediendo a la eliminación de estas discontinuidades con la perforadora que realizó la primera perforación, y posteriormente se introducirá el encamisado de 42 metros que ha sido izado previamente, y terminar los 18 metros que quedan hasta la longitud de los 60 metros, más los 12 metros suplementarios que son necesarios poner para la seguridad del equipo de rescate que ha venido de Asturias. Esos metros, como todos ustedes saben, se han dispuesto para esa seguridad y para hacer un relleno posterior de tierra y elevar la plataforma y evitar algún desprendimiento de tierra que pueda causar alguna otra desgracia que no deseamos. Y, por tanto, yo lo único que tengo que decirle es que seguimos trabajando sin descanso, sin descanso, que cada vez sentimos que estamos más cerca de Yulen y que no duden que seguiremos apostando por la solución que ideamos y que se diseñó al principio y que esperemos que dé su fruto muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo les digo que les iremos informando, vamos, al segundo, al minuto de los avances que se vayan determinando, y tendrán ustedes toda esa información a través de los canales oportunos. Muchas gracias. Bueno, pues habíamos dejado un poco ese sonido, aunque se estaban levantando, porque los compañeros periodistas que se encuentran allí podían oír ahí entrevelada la pregunta de cuánto se van a retrasar. Tal vez esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuánto tiempo queda hasta que se acerquen al pequeño Yulen? También acaban de escuchar las palabras del delegado de gobierno de Andalucía, también del presidente de Ingenieros de Caminos de Málaga. Han hablado de esas dificultades que aparecían en torno a las seis y cuarto de la mañana cuando estaban encamisando ese tubo para que bajaran los mineros y luego ya de forma anual se acercaran hasta donde se encuentra el pequeño. Muchas irregularidades que tiene el terreno, que ha explicado Ángel como algo normal, pero que para darle más velocidad, porque el tiempo juega en contra, han decidido ensanchar más rápidamente ese túnel. No han dado tiempo, no han dado hora, pero todo apunta a que no será hasta mañana si no hay ninguna otra dificultad cuando puedan acceder.